Hola gente, el día de hoy te voy a dar 5 héroes los cuales debes de comprar para la nueva actualización, dado que estos héroes van a estar fuertes y algunos tendrán el potencial suficiente para carrear partidas. Sin nada más que decir, let's go! La nueva actualización llega este 31 de enero, trayéndonos enormes cambios, ya sea en héroes, ítems, mapa, etc. Muy allá de los cambios de los héroes, lo que influye bastante en el meta son los cambios en los ítems, y son estos cambios lo que se podría decir que van cambiando el meta poco a poco, los ítems y los emblemas, si así se entiende mejor. El cambio en el mapa cambia el macro de las partidas, pero en el solo queue, encontrarte con un equipo que tenga un buen macro como que es un poco difícil en estos tiempos, pero eso no cambia que cuando sabes lo que haces, y mucho más importante, tu equipo sabe lo que hace, las partidas se te pueden hacer muy, pero muy fáciles. Créeme, el juego en sí es fácil, pero somos nosotros mismos los que la ponemos difícil. A continuación te voy a dar una lista de héroes, los cuales a mi parecer van a estar súper fuertes en el meta después de la actualización. Así que si estabas pensando en comprar alguno, quizás uno de estos te pueda servir, dejando esto de lado. Vamos a comenzar la lista con un héroe que ya de por sí es fuerte en el meta, pero después de los cambios será mucho más fácil de usar. Paquito. Se podría decir que Paquito tiene todo lo que un héroe en la línea de experiencia necesita, movilidad, daño y aguante. Con la lenta salida de los tanques y la llegada de los combatientes en todas las líneas, Paquito no es la excepción. Este héroe puede derrotar muy rápido, dado que la movilidad que tiene y la rapidez de limpiar los minios en la línea es muy rápida, haciendo que pueda ser uno más en TF. Paquito tiene la capacidad de comenzar a cortar línea desde el principio de la partida, lo que te ayuda a que puedas ir a gankear a otras líneas. La primera habilidad te da un pequeño escudo, la segunda habilidad es un parpadeo que tiene un daño extremadamente grande y la ulti es un CC que ralentiza. Ahora, mecánicamente hablando, Paquito es fácil de entender. Pero un poco complicado de ejecutar, ya que tienes que tener en cuenta la pasiva, los combos, el posicionamiento de los rivales, etc. Ahora, con el cambio que le van a hacer del indicador en las habilidades, te ayudará a que sea más efectivo y sea mucho más fácil atinarles las habilidades al rival. Se podría decir que ahora vas a fallar menos y matar al rival más seguido, cosa que lo puedes hacer ahora, pero después de la actualización será más fácil. Paquito es un gran héroe y es un héroe muy usado por los profesionales, ya que siempre tendrás ventaja numérica cuando se comience a armar la TF. Es un héroe de mucho daño, pero necesitarás un poco de práctica. Seguimos con un héroe el cual de una lo van a poner en el meta, y créeme, la vas a ver mucho más seguido. Ixia. A Ixia le van a bajar el enfriamiento de la primera habilidad. En estos momentos, son 8 segundos de enfriamiento en el early, el cual después de la actualización será de 4 segundos. Eso significa que podrá activar la pasiva más seguido y que podrá usar la primera habilidad antes de usar la ulti. El daño se lo rebajaron, dado que si no lo hacen, esta mamada sería imparable. Pero aún así, va a poder ganar en un 1 contra 1 a cualquier tirador que no use el hechizo de inspirar, ya que la pasiva la va a estar constantemente regenerándole la vida perdida. A mi parecer, creo que el cambio está bien, ya que Ixia no tiene parpadeo en habilidades, lo que se podría decir que es muy vulnerable contra los junglas que son asesinos y combatientes. Ahora tendrás un poco más de aguante, y una vez llegado al nivel 4, podrá defender más fácil su línea. La mecánica es muy sencilla, pero tendrás que usar la pasiva si quieres sacar adelante a este héroe. Ixia es muy buena en TF, sobre todo cuando el rival se comienza a agrupar. Se podría decir que una buena ulti por parte de Ixia y es prácticamente GG. Al no tener parpadeo en habilidades, necesitarás de un equipo que separe el frente. De lo contrario, el posicionamiento que tomes durante toda la partida será muy importante si quieres sobrevivir. Edith es otro de los héroes que se podría decir va a renacer. Le han subido el daño que tiene en la pasiva, lo que automáticamente la convierte en un tanque que mata tanques. Y si vamos con la sofisticada lógica de Moonton, si es tanque, es meta. Y si vamos con la lógica de este canal, si es tanque, seremos breves. Se podría decir que Edith se quedó atrás en el meta, ya que no podía hacer nada contra los tanques en la línea de experiencia. Pero al tener daño, podrás derretir tanques una vez llegado al nivel 4. Y si de por casualidad no confías en los trogloditas de tus aliados, no te preocupes que Edith de Rom es muy pero muy buena. Convirtiéndola en un héroe el cual puede defender y si las cosas no van muy bien que digamos, activas la ulti y te podrás coger a todo el que esté al frente. Es un pick el cual es muy versátil para esas situaciones. No voy a hablar más de este héroe, ya que es un tanque, y si es un tanque en estos momentos, pues ZZZZ. Yo sigo pensando que está muy bien el meta de tanques si es que se jugaran en su rol. Y no en todas las líneas. Deberían de tener cero de daño, pero es lo que hay. Aj, guacala, shushu. Venga mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Cocodp ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Cocodp es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble. Y solo tienes que seguir estos cuatro pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número uno, ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número dos, selecciona el monto de recarga. Paso número tres, selecciona el modo de pago. Y acá entre nos te recomiendo que compres las monedas de Coco Coins, ya que te va a salir mucho más barato y no tendrás que estar recargando a cada rato, ya que las Coco Coins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se pueden pagar con Coco Coins, así que de una u otra manera saldrás ganando. Y paso número cuatro, ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar Ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. Coco DP es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, sí sabemos ahorrar. Me van a disculpar, creo que ha habido problemas en la Matrix. Al parecer, se mostró este héroe, cuando en realidad es este de acá, ya que este héroe es una caca del tamaño de una casa. Y antes de que comiencen con sus isquitinisibisigirisiiri, o las mamadas de tidirisbininbinisminis, y adelantándome las cursilerías que me dedican en TikTok, déjame darte tres grandes razones por las cuales este héroe nunca sirvió. Espero que no se rían, ya que es algo serio. Número 1, este héroe no mata a nadie. Número 2, si no tienes la pasiva activada, eres un minion más. Y número 3, el Lord, a pesar de su tamaño, es más rápido que ella. No mames. Estas son unas de las tantas cosas por las cuales este héroe nunca sirvió. Ahora, este héroe de acá es otra cosita. El revamp de Aurora promete meterla en el meta de una. La pasiva, las habilidades, TF, etcétera, etcétera. Es un héroe totalmente diferente, y te digo la verdad, por lo que he visto, me está encantando. Se podría decir que tiene todas las de ganar, y la ulti va a ser muy buena para TF. Desde hoy, llámeme Main Aurora desde la cuna. Con el super nerf a la armadura radiante, héroes como Amon, Gushon, Changi, Eevee, Julian, entre otros, podrán renacer si así se entiende mejor. Yo creo que este ítem es el ítem que los mataba en toda partida, a vida y por haber. Porque pongámonos una mano en el pecho, con solo ponerte la armadura radiante, era prácticamente un héroe menos de que preocuparte en el rival. Ahora, el ítem seguirá teniendo defensa mágica, pero no bajará el daño del oponente. Cosa que con una varita de genio y una aguja divina, podrás solucionar. Este es un gran cambio, lo que permite a más héroes poder ser usados. Espero que sigan cambiando, y así de una buena vez salir de este meta tan soporífero llamado meta de tanques. Estos fueron para mí los héroes que después de la actualización por fin verán la luz al final del túnel. Recuerda que la actualización llega el 31 de enero, y el mismo día les estaré trayendo un video con todos los cambios detalladamente y simplificados. He visto que muchas personas me han estado pidiendo un segundo video de cinemáticas, así que trataré de traérselos lo más pronto posible. No vayan a dejar su like en este video, y ni se les ocurra suscribirse para más en este canal, si se aprende a jugar una vez más. Gracias, y nos vemos.